¿Y a ti como juvenil en Tigres, por ejemplo, te exigían lo mismo que a los titulares? Porque no sé qué tanto se ponderen los bienes que te dan para exigir algo a alguien que no está en el, digamos, planeado para debutar pronto, por ejemplo. No, no exigen igual porque saben que tampoco tienen... Tampoco en Tigres, así como aquí, no había escasez en nada, pero no eran las mejores... Instalaciones. Instalaciones en la casa clube. Te digo, a veces vivíamos en un cuarto de 8 jugadores, de 6 jugadores, entonces no estás como que tan cómodo, no tienes tu privacidad, pero sí está bien, o sea, no te hace falta nada. Comida siempre, la casa, todo está muy bien, o sea, completo. Entonces, hay diferencia, igual el mejor equipo, a lo mejor es Pachuca o Chivas, que tienen su casa de club muy buena, de a dos jugadores por cuarto, te dan siempre las mejores comidas. Entonces, por eso te exigen más. Te llevan a torneos a Europa, China, Japón, a todos lados del mundo. Por eso te exigen más. Y es que ellos tienen como proyectos a veces sacar jugadores y venderlos. Es un proyecto que no tiene Tigres, por ejemplo. Entonces, a Tigres no le da igual si saca jugadores o no, que Chivas por la parte económica. Igual, todo vuelve a lo económico. ¿Y qué opiniones tienes acerca de eso en proyectos, en los equipos? O sea, imagino que el Chihuahua, a pesar de estar trayendo, pues tiene que empezar a invertir también en el talento local, ¿no? Porque si quiere tener fuerza, digo, si quiere tener en algún futuro primera división, debe tener fuerzas básicas sub-20, sub-17. Entonces, también tiene que irlo implementando. Y ya lo están haciendo. Tienen una tercera división. Tienen una sub-17 también. Y lo hace bien. En Chihuahua, lo mejor puede ser como Tigres, que no están tan enfocados, perdón, en sacar jugadores. Pero sí están más enfocados en el campeonato que en sacar jugadores. Pero sí tienen muy buenos jugadores en tercera división y en la sub-17. Me ha tocado jugar con varios. Y sí, hay dos o tres que me gustan mucho como juegan. Y hay uno que se fue a Pachuca el año pasado, justamente. O sea, dirías que es diferente la exigencia dependiendo del club y de la... Sí, 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 es diferente. De la intención que tienen. De la intención. ¿Todavía Chivas tiene el rollo este de que son puros mexicanos? Sí, todavía. Bueno, acaban de traer un portero español, pero le encuentran la nacionalidad en donde... Desde que el tatarabuelo fue mexicano. Y le encuentran la nacionalidad. Vino a México en 2002. Sí, ándale, ándale. Es algo así. Comió taco y es mexicano. ¿Qué opinas de eso en los clubes? De los extranjeros. Ajá. Yo siento que está bien porque la verdad pues tiene que jugar el que esté en mejor momento. Y a lo mejor te exige a ti un poco más ser como ellos o llegar a ser como ellos. A lo mejor ellos también en sus países tienen diferentes formaciones. Por eso tienen un mejor físico o mejor, no sé, mejores conceptos de cómo defender, cómo atacar. Pero a la vez creo que también se debe apoyar porque en México hay muchísimo talento en el deporte, en especial en el fútbol, que es el deporte que más se juega. Y creo que también se tiene que dar la oportunidad y empezar desde chicos a formar jugadores. No sé, desde los 14 años que es cuando se debe empezar a formar un jugador y de empezarle a meter en la cabeza qué es lo que quiere, si quiere jugar o no. Creo que es algo que se debe implementar más en México y que no se hace en todos los equipos. Se hace a lo mejor en cinco equipos lo hacen muy bien, pero se debería de hacer en todos los equipos. No siento que lo están haciendo correctamente. También por la corrupción, ¿cómo te ha tocado ver eso? Nunca me ha tocado. ¿Escuchar de nada ni nada? He escuchado que sí piden dinero para debutar, para estar en fuerzas básicas. He escuchado, pero de que del amigo del amigo. No he escuchado de un amigo directo o que a mí me hayan dicho, no, jamás. O sea, no sé si fuiste el único con el sueño, o sea, si fuiste en solitario con el sueño o fuiste acompañado de gente que también estaba buscándole por el fútbol. O sea, el mismo equipo. Sí va más gente, pero no, jamás, nunca nadie. Jamás le tocó nada de eso. No, en Tigres no. A lo mejor es de repente gente que le toca hacer directivo de fuerzas básicas o algo así y ellos son los que se aprovechan de esas cosas, de los muchachos. Es decir, hay muchachos que no tienen la posibilidad económica con sus papás y no pueden, por eso dejan el sueño y por eso se dice. A lo mejor antes se daba más. Ahorita yo siento que muy poco, si no es que nada. Bueno, yo creo. Te digo porque el señor Juan Daybasos que te mencioné, su hijo estaba en clubes nacionales y le pedían 300 mil pesos para debutar en primera. Para debutar. ¿Y cuántos años tiene su hijo? No sé, pero ya... Y no dijo qué club. Creo que es de nuestra edad. No, no me acuerdo el club específico, pero así me contó así como que su carrera, que estuvo en América, que estuvo en Mazatlán, creo. Ah, ok. Entonces le pedían en un momento 300 mil pesos para debutar en primera y ahí fue cuando él dijo, no, la verdad es que no. Claro que no. Sobre todo porque también quitaron el descenso y el ascenso, que no sé cómo la hayas dividido tú. No me acuerdo en qué año se implementó esa regla. En el COVID justamente. En el COVID, justamente cuando estabas tú en... Sí, cuando estabas ahí en Tigris. Que también es algo que se me hace pésimo, o sea... Sí, no mames, qué cochinero. Sí, quita la... Quita la exigencia en un club, en un club de... Tanto de primera como de ascenso, bueno, de expansión ahora. Porque pues ya no... Sí. Ya no lo haces por ascender, ya no tienes ese sueño. Yo creo que ha de ser muy bonito ascender con un equipo y... Ha de ser muy feo descender con otro equipo, o sea, de primera a segunda división. Entonces, en primera se tiran a la maca, se relajan porque pues no descienden. Antes del COVID, me acuerdo que todos checando la porcentual que Chivas, que la primera vez que iba a descender, que... Cuando descendió Jaguar, decía, sí, es algo... A lo mejor sí, pues a ellos no les conviene perder dinero, pero es algo bonito del fútbol. Es algo que se ve en todos lados menos en mí. Es algo importante también para que sepan lo que tienen que hacer para salir adelante en vez de nomás firmar contratos entre clubes para amañarse en la primera división. Pagar una multa y ya con eso tienen. Sí, saludos a la América. Sí, la verdad lo veo horrible, pero no sé también qué tan complicado sea mentalmente para un jugador en segunda división. No, no es... O sea, a ti te tocó ya estando en Tigres, ¿no? En Tigres, estando en Tigres. Entonces, también como Tigres no tenía problemas de descenso. No es como que se haya hablado tanto. Sí decían, o sea, todos dicen que es algo que no se debería de hacer, pero sí... Casi no se hablaba de eso. Y... ¿No había limitaciones por parte de las directivas para no hablar de eso? No, pues es que uno mismo ya sabe que a lo mejor si habla de eso se quema y entre los directivos pues ya lo hacen por algún lado. Ajá, sí. O no sé, los más poderosos, Guiñac te podría decir, él sí puede dar su opinión y nadie le va a decir nada jamás. Sobre todo porque Guiñac tiene una mentalidad en el fútbol muy... No, tiene una mentalidad increíble. Muy honesta, muy humana, muy limpia. Sí, sí, sí. Como que él dice lo que piensa y no hay problema. Pues creo que una vez lo escuché hablando de que a él le gustaría hacer sus fuerzas básicas, ¿no? O dirigir o algo así. ¿Lo ha escuchado? ¿Él le gustaría? Creo que en un... Con Franco Escamilla creo que lo escuché. Ah, ok. Que a él le gustaría formar parte de... Como de las nuevas generaciones de instruirlos o cosas así. Ok. Y estaría bien. O sea, con toda su experiencia en fútbol europeo que pueda aportar a México, estaría increíble que gente así se... Se viniera para acá a México. Sobre todo porque también como extranjero, pues, se suele decir que aquí vienes a tranquilizarte y... Ajá. Sí, a descansar, a retirarte. Sí, es como que voy a México y ahí nos vemos y a celebrar y todo. Saludos, Ronaldinho. Ajá, pero... Pero Guiñac no. O sea, Guiñac vino y... Pues ya Tigres ya se pinta para hacer... Pelear por el cuarto lugar de los mejores equipos de la historia. Sí, ya. De la historia. De los más grandes de México. De la mentalidad que tiene de nunca... Siempre ganar, siempre ganar. Ya desde la edad de Cristiano yo creo 37, 38 años y sigue jugando a un nivel muy bueno. No es como que, ah, ya me voy a la MLS porque en la MLS también es un torneo que es similar. Que los jugadores ya lo ven de retiro. Pero en la MLS la diferencia es la afición. O sea, siento que allá no vive en el fútbol tan intensamente. Sí, sí, sí. O sea, no va por la calle alguien y le menta a la madre a un jugador cuando pierde el equipo. O sea, puede salir tranquilamente. Sí. Pues Messi ahora que lo voy a hacer, según que en el súper en Miami, que le hacían caso. O sea, no... La gente allá no vive tanto el fútbol. Sí, es... No es tanto... No son apasionados. Allá que es béisbol, América. Bueno, todo, ¿no? Sí. Básquetbol, béisbol, América. Que todos casualmente son campeones del mundo en Estados Unidos. Ah, sí. Que se hace una burla. O sea, es como, ah, mira, somos campeones del mundo en Estados Unidos. La serie mundial, ¿no? Que le dicen. Sí, como... ¿Serie mundial de dónde, güey? Ya sé. Es una... Es una absurdez. Pero sí, la MLS, pues sí, también está. Está muy ligada. Ah, voy a mi retiro, básicamente. Y está creciendo muy bien. La verdad, yo creo que en cinco años ya va a ser... Mejor que la MX. ...mucho mejor MLS que MX. Por mucho. Y la selección ahorita... No, ahorita la selección ya es mejor que la de México. La verdad. Sí, porque ellos sí le están invirtiendo las fuerzas básicas y todo eso. Sí, y los dejan ir. A Europa fácil, no como aquí. No sé. Yo creo que Estados Unidos tiene 40 jugadores en Europa. Y México que tiene 8 jugadores en Europa. No sé, la verdad. Desconozco. Pero Estados Unidos sí tiene mucho más que México. Y aparte porque el mismo negocio de México... ...quieren venderlos muy caros a los jugadores cuando van a Europa.